Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de AgroRadio. Y cómo no, en las imágenes de agrodifusión televisión, que también hay tomas falsas, compañeros. Os recuerdo que nosotros no tiramos ninguna imagen, la guardamos y después con las tomas falsas hacemos lo que proceda. Bueno, vamos a saludar a los compañeros habituales. Paco Fernández, buenos días. Muy buenos días a todos. José Manuel Manzano, buenos días, que ha salido en la cámara, chaval. Hola, muy buenos días a todos. José Miguel Serrano, buenos días. Muy buenos días. Bueno, y vamos a presentar al invitado de hoy, Antonio Román Almendro, gerente de Bullifter. Antonio, buenos días. Muy buenas. Bueno, las cosas que tuve aquí, tú me vas a que nos lo comentas. Bueno, vamos a publicidad y volvemos en cuestión de dos minutos. Bueno, vamos a publicidad. Bueno, vamos a publicidad. Bueno, vamos a publicidad. ¡Suscríbete al canal! Después de esa publicidad tan interesante para nuestros agricultores. Y bueno, vamos a hablar con Antonio Román. Hay que recordar que Antonio Román, aparte de empresario, también es empresario agrícola. Tim Venadora sabe un poco. Antonio, vamos a hablar primero de tu empresa, de Bulk Easter. ¿A qué se dedica? Y luego vamos a contar el porqué de la creación de esta empresa. Vamos a empezar con la empresa. Pues lo que nos dedicamos es a diseñar y comercializar maquinaria agrícola. Como somos agricultores, conocemos bastante bien las necesidades del campo. Entonces, a mí me ha gustado siempre pelar un cable más que un tonto, una gorra cuadro. Tema de motores, tema de investigar, de caléntame la cabeza, de inventar cosas. Y en fin, y así es como vamos. De momento estamos comercializando carretilla elevadora. Díazel, lo que es para Invernadero, las más potentes del mercado, las más fuertes. Y nos va bastante bien porque vendiendo solo en Almería, somos la segunda marca más vendida de toda Andalucía. Y llevamos tres años, que somos muy nuevos en esto. A ver, repite. Solamente comercializas de momento en la provincia de Almería. Almería, Murcia y Alicante. Pero hicimos un estudio de mercado donde nos reflejamos, donde miremos en el registro oficial de maquinaria agrícola cuántas se han vendido y tal. Y nos quedamos sorprendidos porque resulta que a nivel andaluz somos la segunda. Por delante de Manitú y por delante de Agria. Presionante en el ámbito agrícola. En el ámbito agrícola. Bueno, la construcción tampoco está para muchos cuartos. Antonio, vamos a hablar de tu maquinaria. ¿Qué características presentan estas maquinarias? Pues las máquinas son unas carretillas elevadoras, motores Mitsubishi, de momento están, porque con el tema de la introducción de la normativa Euro 5 de emisiones, vamos a cambiar a cubotas. Motores Euro 5 con EGR, con Comand-Rai, pero de momento estamos liquidando los últimos Mitsubishi Euro 3. Un motor de 3.200 centímetros cúbicos con 47 caballos. Son las máquinas más potentes que hay en el mercado ahora mismo. Transmisión por convertidor de par, que es la transmisión más eficiente y la más resistente, la de mayor durabilidad. ¿Y en qué te basas para decir esos datos? Pues esos datos son datos técnicos. O sea, tú puedes ir a coger la ficha técnica de cualquier máquina y buscar las características y los datos son los datos. Bueno, ya vamos a tener un poquito más de narina. ¿Cómo te digo por meterte a empresario, en este caso de maquinaria agrícola, actualmente con carretillas elevadoras? Pero bueno, tampoco se descartan más cosas, ¿no? Sí, empezamos con carretillas elevadoras, seguimos con cañones de surfato y retobatos, trituradoras y no, paramos. Yo empecé hace unos 4 o 5 años. Bueno, intentemos, intentemos, no, fuimos a automatizar las ventanas que teníamos en nuestra finca, estuve pidiendo precios y me dieron un precio, en fin, por un coste bastante importante. La instalación que me ofrecían era un motor por ventana y eso disparaba mucho el coste, porque nada más que los contactores de arrancar un motor en un sentido y en otro sentido, si los pones de calidad son 35 euros cada uno, ya tienes 70 euros por ventana solamente en el contactor, en lo que arranca el motor para que gire a un lado o que gire al otro. Bueno, pues empecé a calentarme la cabeza y cogí y puse un solo motor que me lo busqué de segunda mano, me lo dio un amigo de que la había quitado y tal, y a ese motor le puse un piñón pequeño que movía un plato grande, lo que es, le reduje el desarrollo y enganché una ventana de otra con unos cables, con unas poleas, unas cosas, en fin, el primer invernadero me se lo he hecho un churro, pero funciona, han pasado 6 años después y todavía no nos ha dado ninguna avería. Al compañero del control. Y eso, pues a raíz de ahí, de lo que hemos empezado a no parar de movernos, el tema de las ventanas nos fue bastante bien, pero no lo hemos comercializado, ese ha sido, digamos, pauso propio. Y de ahí, el tema de las ventanas, como usted leía de saltar una ventana en tu invernadero, bueno, que más o menos un agricultor manita se la puede hacer, de ahí a diseñar, entre comillas, una maquinaria de, en este caso, carretilla elevadora. Pues empecemos porque fuimos a comprar una, y fuimos a, en fin, por una marca de la competencia cuyo nombre no quiero acordarme, y llegué... ¿Por qué te salió mal, o qué? ¿Eh? ¿Por qué te salió mal, o qué? No, porque no llegué a comprar, que no le voy a hacer publicidad. El trato, el trato. Pero fue el trato, porque yo puedo comprender que si yo llego a un comercio y está el hombre agobiado, que teca y cua, que no te puedan atender en un momento, pero el tío estaba solo, y dios, ah, mire, que vengo a ver las carretillas y tal, pillarte un catálogo, me escribí a los precios, toma, ahí las tiene afuera, si quieres ver la siguiente, y empezaron a deschachar con un amigo, o sea, no había competencia en el campo, y yo salgo con el presupuesto en la mano, miro la carretilla, y digo, madre mía, si esto es una mierda, ¿por qué una mierda? Y no se lo puede llamar de otra manera, ¿cómo vale tanto dinero? Que me meto en la Mercedes y me saco un señor Mercedes con este dinero. Pues empecé a escurcar y encontré un fabricante que no tenía distribución en España, y tenía un producto que no llegabas, que en fin, que parecía, que tal, pues empiezo a hablar, que fue la primera carretilla, la AI-18, que empecemos a comercializar, era una carretilla de almacén, pero que la habían cambiado, la habían modificado el eje delantero, compremos, y yo, porque digo, una vale, la necesito dos, bueno, me puedo quedar, porque es que ahí o tenías, o comprabas tres, o no podía empezar. No había de acuerdo. Sí, había que entrar un poco a lo grande. Pues me eché para adelante, y la primera se vendió, y todavía no estaba descargada del contenedor, pasé un vecino, la vio, Antonio, esto qué es, y digo, pues esto llegó, la vio, puedo traer al hermano, ya lo primero estaba acojonado, y digo, permítate al pueblo entero. Estuvieron viendo las máquinas, y la primera se vendió la misma tarde. Y traje un desfile de mecánicos, todos amigos míos, todos los que yo conocía, y cómo la veis, qué opinas, y de recambio, y de esto, y de lo otro, y todo, bien, bien, bien. Y nos hemos tirado un añillo trabajando con ellas, y viendo todas las pruebas que he dado, pues ya ha sido cuando nos hemos lanzado un poco a comercializarlas. Tuvimos una arranca bastante buena, bastante fuerte, y ya el fabricante, pues viendo el volumen que sacaba, pues ya se escuchan las demandas, pues ya se basan en, pues qué vamos a hacer, pues le vamos a poner las ruedas de esta manera, vamos a modificarle el tema de caudales de bomba, vamos a ponerle una cuarta bárbula para los implementos, pon prensa, palé, pon cepo de mata. Y ahí vamos, ya, porque lo que es la progresión, desde que empecé, yo empecé vendiendo solo lo que el fabricante tenía. Voy tirando volumen, ya el fabricante empieza a escucharnos, y ya pues que estamos centrados en eso, el proyecto en el que estamos embarcados ahora es porque con la entrambicación de los motores Euro 5, las subidas de precios son brutales, son prohibitivas, y ya una batería de plomo ácido, si saltamos a una máquina eléctrica, en un invernadero una batería de plomo ácido no da rendimiento, una batería de plomo ácido funciona bien en un almacén, donde lo coge un operario, comprueba sus niveles de agua, trabajo diario, carga completa, descarga completa, pero en una finca que descargas, medias cargas, no mire el agua, polvo, tal, no, no da resultado. El fabricante nuestro tiene máquinas que se, que las venden con ki especialmente, protegida, aisla para temas de humedad, para trabajar en piscifactorías, para trabajar en puertos, que en un invernadero a lo que se le puede temer, a la condensación, a la humedad ambiente, a la azufre, y entonces hemos utilizado las tripas de esas máquinas, para ir diseñando las nuevas, que ya van a empezar a venir con baterías de litio, la batería de litio, ahora subís tanto los motores de diésel, ya la batería de litio empieza a merecer la pena, y ya aprovechamos y lo combinamos, el toro eléctrico, con un cañón de sulfato, ya el cañón de sulfato baja mucho el coste, no tenés que llevar motores térmicos para mover la bomba, o mover la turbina, y se alimentan de la propia batería del toro. ¡Madre mía! ¡Qué lección! ¡Qué lección! ¡Qué lección! ¡Qué lección! ¡Qué lección! ¡Te nos ha pegado aquí! ¡Rápido! Sí. Yo lo he visto en el grupo Inver, ¿verdad? Son los que hay... Sí, hemos tenido algunos allí. Allí yo he visto uno que ponía, esta es la cuarta unidad, a Arzocato. Exactamente, no ha comprado ya cuatro. Cuatro, ¿verdad? Cuatro unidades. Cuatro unidades. Empezó la primera y medio de compromiso, la segunda, bueno, porque era barata, pero es que son las mejores. O sea, es que no es que sean... ¿Cómo porque era barata? Es que son más baratas que las, digamos, que las habituales que tenemos. Sí, sí. Nosotros, cuando había motores Isuzu con Euro 3, teníamos la que más se vendió, fue una que era una gama media, en 15.000 euros más IVA, 15.200 euros más el IVA. No, no, no. Se sigue hablando, que estoy solicitando... Muy competitivo, muy competitivo. ¿Y ahora qué pasa? Que ha subido mucho más o como... Pues lo que pasa es que, a ver, esos motores se siguen fabricando y el fabricante es Zonleon. Es el primer, el fabricante más importante de Asia. Es la sexta empresa fabricante de maquinaria más importante del mundo. Y esas máquinas se siguen fabricando y se siguen distribuyendo en sitios donde las normativas de emisiones no son tan restrictivas como África o Sudamérica. Lo que pasa es que en Europa pues ya no pueden entrar porque no cumplen normativas de emisiones. Ajá. Ajá. Muy interesante. Entonces estamos hablando de 15.000 euros más o menos una maquinaria... Ahora ya no. Esas ya se acabaron. Esas se acabaron. ¿Y las que tienes ahora? Las que tenemos ahora, pues tenemos unas con motor Mitsubishi, 3.247 caballos. Estas son porque son todavía motoras Euro 3, pero porque vosotros entendáis, cuando entra en vigor la normativa Euro 5 de emisiones a cada fabricante se le concede un número de, digamos, como para eliminar el stock. Si siguen fabricando ya no, pero esos pueden introducirse. Entonces, se desarrolló el chasis para el motor Euro 5. Una vez que estuvo terminado se dieron cuenta que el Euro 3 de Mitsubishi quedaban unas cuantas unidades y le entraba. Entonces tenemos ahora edición, entre comillas, limitada, 10 unidades Euro 3 que salen en 22.000 o 23.000 euros más IVA dependiendo del tipo de Mastis. Pero son máquinas que vienen certificadas para 1.500 kilos a 3 metros de altura. Cestas reales son bastantes más. Nosotros hemos movido, no te voy a decir que bien, no recomiendo a nadie que lo haga porque eso está contraviniendo las indicaciones del fabricante, pero son 2.000 kilos. Lo hemos movido con las máquinas estas entre regulas, pero lo hemos movido. Hemos bajado el palé y lo hemos metido en la nave. ¿Y la tracción 4x4 o delantera, trasera? La tracción 4x4 tratamos de evitar al máximo porque no queremos verías. La tracción 4x4, por muy buena que sea, durará más, durará menos. O sea, la habrá mejores, la habrá peores, pero las trócolas al final, al largo plazo, es que acabarán cascando. Entonces tenemos dos modelos. Una es 4x2, normal, de la de toda la vida, y la otra es 4x2, pero con diferencial autoblocante. Eso te pone a trabajar con ella, al toro le pones una pala, empieza a cargar compost, empieza a empujar contra la pila para cargar bien la pala, y un toro normal pierde tracción en una rueda y ahí se queda. Este no, este apenas da media vuelta en la rueda y no, tal, se bloquean diferencias, van las dos a la vez, y ya así gana la tracción que necesita la máquina. Para el trabajo que se hace en armería no se necesite una 4x4. Nosotros tenemos cuatro máquinas para dar servicio. Si yo te vendo una carretilla y está un día de corte de sandía, corte de miel, y se te llama la... Y si te abriría la carretilla, tú me echa el teléfono y, dependiendo de dónde tengas la finca, pero que en cuestión de una hora tiene que estar la grúa descargándote otra para que tú termines de trabajar y yo llevarme la tuya. Y de esas cuatro, que son las que tenemos también para nuestro uso en nuestra finca, una es de estas, de las de diferencia autoblocante. Hace poco hicimos un invernadero nuevo y con eso hemos estado entrando a los labrados, sacando peanas, repartiendo los palos, subiendo el invernadero, que se desenvuelve perfectamente bien. Para el uso que se le da en armería no se necesita una 4x4. Las 4x4 que hemos comercializado, esas han venido directas para Murcia, para Alicante, donde la lechuga se está regando más hasta última hora del cultivo, o allí sí, donde son barrizales y es un trastor y hay veces que se atasca contra animal allí. Tiene que hacer la carretilla 4x4, ¿sí o sí? Yo lo que busco es que achuche, que achuche al palé, al trastor. Pues en el camión. En el camión, claro, a la hora de meter los palés no tenés que subir con otras palitas. Sí, tenemos un cliente que tiene un camión de 14 palés y palés de madera en carga empujando por el culo. Tiene hecha una pesa para cuando empieza a cargar, empieza a empujar y cuando ya mete 4 o 5 palés y ya no puede, pincha la pesa que es un bidón de metansobio lleno de hormigón y para adelante. O sea, hay 14 palés, un camión de 14 palés empujando por el culo. Estupendo. Es que el trastor empieza a patinar ya. No, 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 es que yo tengo un torillo, una usa y tengo un trastor. Y el torillo pues solo puede empujar 4 palés, más de 4 palés no empuja. ¿Pero es que patina o es que no puede? No, no, ya salta, empieza a patinar. Patina, no puede, no puede achuchar, más de 4 palés no puede achuchar. El cliente este nuestro tiene una de esas un 4x4 y llega al punto en el que con 4x4 y tu metida no puede porque es que son 36 caballos y el nuestro 46. Es mucha potencia más. ¿Qué diferencia hay entre el torillo y ese? El torillo que tiene José Manuel que tenemos casi todos, ¿sabes? Sí. ¿Qué diferencia hay más notable? Primero que no tiene nada de electrónica. O sea, tú tienes tu distribuidor, tus 4 palancas, que eso, la vida útil de un distribuidor es superior a la vida útil del toro. Eso tiene muy poca electrónica. Y luego tiene un sistema de transmisión que es más eficaz, es un convertidor de paz. El tuyo tiene la ventaja, entre comillas, de que tú levantas el pie y se frena. En una cuesta tú levantas el pie y se frena. El mío no, pero el mío es mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más eficiente. Tú coges el tuyo y lo notas que va como agarradillo, que va como frenadillo. El mío no, el mío va suelto. Entonces, si sumas la eficacia del sistema de transmisión con la potencia extra, que es 10 caballos, 10 caballos, estamos hablando de casi un 25% más de potencia, más de un 25% más de potencia. Tú ves que es una máquina que va muy sobrada, muy sobrada. No va a obligar ni chispa. ¿Y el asiento? Es muy importante el asiento. Pues dos modelos tenemos. Uno, el asiento es bueno, con suspensión, y el otro va un poco más allá. El otro modelo va un poco más allá, porque tiene suspensión incluso la cabina. Lo que es la cabina, va a montar sobre uno silent block y tú vas pillando baches, vas follado vivo por un camino de piedras, vas pillando baches, y tú ves que va amortiguando, que va absorbiendo. Es una máquina muy cómoda. El que tenemos, Paco, no sé si el tuyo, igual que el mío, no tiene suspensión. Y el asiento no tiene suspensión. Cuando tiras cuatro, lo has sentado, el autorillo sale es bardado, sale que no puede ni andar. Doy, 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 doy. Por eso, por eso. Y es la mayoría que hay en el campo. Es la mayoría, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues estas máquinas son comodísimas. Sobre todo el RT, que es, digamos, todoterreno, lo que no es diferencia de suspensión en la cabina, es que es una máquina que es un disparate súper común. ¿Y ese precio de ese? Ese, no. Es más caro que el otro. Sí. ¿Cómo que el otro? ¿Cómo que el otro? Lo que es más barato. No, lo digo porque habitualmente el que más nos interesa siempre es el más barato. Siempre nos interesa el más caro. El mejor. Pues ese, en Mastic Duplex, de tres metros, tenemos, no se decite ahora de cabeza, pero tenemos muy pocas unidades, ya por el tema de lo que hemos comentado, del cambio de normativa, en 26.000 euros más IVA. Está bien. ¿Pero ese es el que lleva el sillón que...? Ese lleva el sillón y la cabina. Ajá. Pero que no es solo eso. Es también el sistema hidráulico que lleva. Lleva una bomba de caudas constante, que es que tú le tocas, pum, y sale follado. El otro ya también tiene una bomba de bastante harto caudas, pero si quieres subir rápido, rápido, pues tienes que acelerar un pelín. Pero este es que va muy sobrado de todo. Estos son máquinas. El embrague, ¿cómo van los embragues? No lleva embrague, es un convertidor de par. Ajá. Es una palanquita. Automático. Como si fuera el intermitente. Sí, sí, sí. Marcha adelante y marcha detrás. Esos tipos automáticos, ¿eh? Sí. Como los de los armazones. Si es que es el mismo, realmente es el mismo sistema de transmisión. Compañero. No, no, José Miguel, tira. Bueno, yo tengo una pregunta, Antonio. Yo no tengo carretillas elevadoras como los compañeros. ¿Qué es lo que dices tú? Nosotros desde el principio nos manejamos mejor con los tractores. Y bueno, el primer tractor que compramos, una marca también muy conocida de aquí de la provincia. Era rojo o verde, rojo o verde. No, verde. El motor que traía era un Eurotrack, como el que estás comentando y demás. Sí. De puta madre. No da fallos en la vida ni está dando. Pero bueno, pues nos gustó y pues compremos otro. Ya el nuevo modelo, K105. Eso falla más que una escopetilla plomo. Ya pues ha entrado el Eurotrack, Firtro auto-limpiante de partículas, mando digital. Y eso sí, un día no te falla el mando. Mi pregunta es, ahora con esta nueva normativa y toda esta entrada, digamos ya por ley, ese, por ejemplo, Firtro de partículas, estos rollos, ya tienes que llevarlo. Sí. ¿Cómo crees que se van a desemborgar las máquinas ahora con esa nueva normativa dentro de nuestro invernadero? Pues hombre, lo que es las carretillas, tenemos, o sea, efectos legislativos, las carretillas por tener motores de menos de 50 caballos van siempre un paso por detrás de los tractores. En temas de emisiones. Por eso el tractor lo tienes tú ya desde hace tiempo y en las carretillas estamos acabando ahora, vamos a entrar ahora. Entonces yo tengo la esperanza de que esa experiencia acumulada lo hayan aprovechado los fabricantes. Ya de por sí la máquina, porque la máquina no va a cambiar absolutamente nada. O sea, aquí tenemos electrónica, la obligatoria, o sea, las luces, el pito y el pito de marcha atrás. Punto. Vamos a tener solo la estrictamente necesaria, la que nos obliguen, que es la del motor. Pero al ser, yo tengo la esperanza de que al tener ya la experiencia de los tractores, de estar trabajando antes, pues que sean cosas que vayan medianamente bien. Es que es importante, porque al final lo que has dicho antes, son muchos polvos, mucha humedad, y al final, pues bueno, es que es normal que una máquina con polvo y humedad, que es que la mezcla, pues no es buena. Sí, porque según me has comentado, los fallos que me han dado, que te han dado el tractor, era... El tractor electrónico, por eso es que ya viene cableado hasta esta... Sí, pero lo que te quiero decir, es cosas que eran prescindibles o no eran prescindibles, porque está por un lado la electrónica pura y dura del motor, gestión de la inyección, de recirculación de gasas y tal, y tal, y tal, y luego está de las pijotadillas, digamos. No, no, lo que haga problema son todas las pijotadas. El mando digital, pues a mí el mando me suelo, cojones, no, al final, al fin de cuentas. Pues si no ves la velocidad que van a ir a, pero al final tú compras una máquina y tú quieras tenerla bien siempre, o yo por lo menos, yo me gusta tener la máquina cuidada. Eso, José Miguel, nos pasa muchas veces, porque cuando vamos a comprar un tractor, que lleve todo lo que tenga que llevar. Pero ya no es que lo lleve, es que ya, aunque el que vaya a buscar, ya es que lo trae así. Sí, bueno, algunos no, ¿eh? Algunos no, y otros... Ah, si esto, por esto, aquello, aquello, caray, todas esas pijotadas, pues son... Tiene una alimentación, tiene una cosa, y eso, pues claro que puede dar problemas. Y luego, la limpieza del filtro de partícula, si a lo mejor estás trabajando con él, y a mitad de, a lo mejor estás cargando sandía, y a mitad de trabajo te dices, ¡ye, que quiero limpieza! También hay otra cosa interesante que has comentado, que el torillo ese... Yo es que, yo no sé, José Manuel, que también tiene maquinaria. Yo, por ejemplo, para los tractores sí lo utilizo, yo tengo algunos tractores también, y sí lo utilizo con todos los apechusques, digamos, con todos los aperos. Y has dicho que ese torillo sí le puedes poner... Yo el torillo no lo tengo nada que para carga, no lo tengo para sulfatar, y para eso no lo tengo. Pero tú dices que sí tiene, puede mover el cañón, y puede mover el cepo, y puede mover todo. Exactamente. Bueno, el cepo sí puede moverlo también con él. Sí. O sea, que puede llevar todo, digamos, como un tractores, todos los aperos. Es que aunque tú tengas un tractores, es recomendable. Los cañones autónomos, los cañones que son de torillo, o bien sean los míos, o bien sean los de la competencia, porque tú estás cortando pimientos, y tienes que azufatar una vez que has terminado. No, cuando ves que falta poco cacho, te vas, preparas la cuba, sacas el último palé, enganchas tu cañón y sulfatas. No que con un cañón de tractores tienes que esperar a cargar el último palé, para quitar la torre, para enganchar el cañón, para hacer la cuba, para sulfatar y para llegar a tu casa a las 1 de la mañana. No, yo lo que más es que tengo el torillo preparado y el tractores preparado con el cañón. Ah, bueno. Entonces me paro, me cojo uno, me paro. Pero tú tienes más maquinaria. En un sitio, en otro sitio, no. Pero, ¿el agricultor que tenga una máquina sola? Sí, sí, claro. Depende. Bueno, yo lo tengo también con gatos hidráulicos, tardo en quitar la torre 20 segundos. Quitar la torre 20 segundos y conectar el cañón otros 20 segundos. Pero normalmente es laburioso. Sí, sí, es laburioso. Es que depende, porque claro, cuando vas a comprarte una maquinaria, tienes que tener la experiencia de saber lo que estás comprando o vas a ciegas. Entonces hay gente que va ciegas y luego, para quitar la torre tiene que utilizar un traste. Bueno, lo habéis visto, para quitar la torre hay que utilizar un traste. Sí, hay que llevar su tiempo. Y para poner el cañón, pues tienes que echar una instancia. Entonces hay gente que no lo hace, que no tiene el cañón allí, como hemos visto algunos, que se la podría porque se tiran dos horas para cambiarlo. Sí, pero también hay que decir, José, que hemos mejorado muchísimo. O sea, antes, cuando yo me compré el primer trastor, para cambiar un apero te tirabas, como dice Antonio, a una vez te tiraba una hora. Ahora ya ha mejorado en todas las empresas prácticamente. Y además, si tú vas con la idea ya de eso, pues mucho más fácil. Pero que por muy rápido que tú cambies el apero, no es lo mismo tener la cuba hecha, tener veneno removido, o sea, el producto preparado, que sea terminado, pum, engancha su fata, y luego, si quieres, lo sueltas y carga otra cosa. Es la agilidad, la rapidez con la que tú enganchas un cañón de los otros. O enganchas el que va con la toma de fuerza. Y Antonio, ¿con 40 y pico caballos tienes para el cañón bien, para que llegue bien? Es independiente, es que la energía no la toma del motor del toro. Nosotros tenemos unos que van con un generador, ahora mismo van con un generador eléctrico, y el generador eléctrico mueve el motor eléctrico de la turbina y el motor eléctrico de la bomba. Entonces, como no toma energía del propio toro, como si lo quiera llevar en un carrillo. Es autónomo completamente. Claro, los nuestros van con un mando a distancia, y tú regulas para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Arranca la bomba, arranca el ventilador. ¿Y esos cañones son competitivos en el mercado? Sí. A ver, se pasan un poco de precio, pero tienes que ver las prestaciones de la máquina que estás comprando. Es que tú estás comprando un generador de 12, 13 kV, que por H o por B se va la luz y te pilla engordando la sandía, pues enchufas tu generador, arrancas y riegas. Eso el otro no te lo hace, porque, en fin, los de la competencia llevan dos motores independientes, de uno que va directo a la turbina y el otro que va directo a la bomba, punto. Te cuesta un poco más caro. Dilo, dilo, dilo ya, no digas, ¿qué te cuesta? Lo que te cuesta, lo que te cuesta a ti. No, porque tal que te cuesta, que te cuesta. Para eso estamos aquí, para ver lo que nos cuesta. Para tener una idea, vaya. Sí, pues de momento tenemos dos máquinas en esto, esos son 10.000 euros más IVA, pero ya van a empezar a venir por el tema de las emisiones con batería de litio, y entonces ahí todavía no sé decirte números exactos. Sin batería esperamos que salgan unos 6.000 euros o por ahí, más IVA. Son de 600, 500, 600 litros. Eso es lo de menos, ya se puede mirar. Normalmente el estándar ahora está viniendo unos 600 litros, pero eso es lo de menos. Señora, a mí una cosa que me está llamando mucho la atención, y creo que es lo importante de esta marca de maquinaria, es decir, que está muy adaptada a la zona. Es decir, hay una persona que lo está utilizando y sabe perfectamente dónde falla la máquina, dónde necesito esto o necesito lo otro, y está muy adaptada, porque el resto de marcas, que están en el mercado, es decir, bueno, pues tiene una maquinaria que a lo mejor viene derivada del sector de la construcción, un poco adaptada a la agricultura, pero aquí está específicamente para el sector agro, ¿no? Pensado para esto. Y no tampoco, Antonio, muy complicado, o sea, algo más sencilla de... De electrónica, de historia. De electrónica que todo eso, que eso también luego a la hora de la avería, todo eso también... Es que nosotros el servicio técnico lo tenemos subcontratado, nosotros no vivimos de reparación y de avería. Mira, yo te vendo una máquina y si viviera de esto, pues que estás contento, pero dentro de equis tiempo, pues que a mí no me falte para comer. Ahora sí, ¿no? Pero yo tengo finca también, yo soy agricultor, a mí me interesa que si te acuerdas de mí, sea para bueno. Es que eso es parte importante, es decir, porque otros fabricantes, bueno, pues unos estarán en Japón, o no tengan que estar, pero tú estás aquí todos los días en la calle y te cruzas con tus clientes. Y si alguna máquina da problema, ¿te va a chillar? Pues aquí estamos, aquí estamos. Por eso digo que esa es la suerte de que sale donde vive Antonio Román o donde pueda encontrarlo. Es decir, que aquí hay que esconderte poco. Hay que esconderte poco. Y lo importante también en vuestra empresa es la garantía que dais de tres años más aparatos de sustitución, Bueno, aparatos, máquinas de sustitución, ¿no? Tres años, empiezas en mano de obra, en desplazamientos, que si se te rompe la máquina, no, extrámela, ya te la arreglo. No, no, no. El problema lo tengo yo y soy yo el que se tiene que mover. En cuestión de una hora tengo que... Si es tiempo de melón y sandía, en cuestión de una hora tiene que haber una máquina allí. O es una tontería de llegar y arreglar, de cambiar un fusible o cualquier cosa rápida, o en cuestión de una hora tienes que tener una máquina para poder terminar de sacar tu melón o sacar tu sandía. Si no es tiempo de melón y sandía, ya sí un poquito más de cancha. Si no está solucionado en 24, 48 horas, te ponemos otra máquina allí. Es un poquito de empresa, poquitas marcas ofrecen eso. Y luego resumiendo, diríamos que la máquina buena, esa buena, serían 26 con el cañón sobre 36. Bueno, bueno, 30. Lo que pasa es que si estás interesado en comprar cañón, te interesa... Si estás interesado en adquirir las dos cosas, te interesa carretilla eléctrica con cañón. Porque el cañón ya te ahorran la batería. El cañón vale 6 sin batería, pero tienes que alimentarlo de alguna manera. O bien generador, grupo eléctrógeno, o bien una batería para el propio cañón. Pero si tiene intención de comprar las dos cosas, lo suyo es carretilla eléctrica con su batería de litio y que alimente el cañón. Y ahí ya se te daría por 32, vamos a ver a decir... Pues... Vamos a ver, por 24, al fin, 35 para volar. Por los amigos. Por los amigos. No, pero te lleva una buena máquina con un buen cañón y para cargar. O sea que tienes las dos cosas. Luego ya le podrás poner más, pero supongo, un sufrador a todo lo que hay. Sí, las máquinas nuestras, bueno, claro, la sufradora, todavía no tenemos sufrador. Nada, no interesa la sufradora. ¿Eh? No interesa. Sí, cuando te entres en el ecológico me dirás. No, no, pero... Bueno, no, la sufradora se carga... Retiro lo dicho porque han quitado la sufría. Claro, bueno, no lo puedes... Encima sacar el plástico de cubierta. No puedes hacer. Antes sí lo hacíamos, ahora ya no. Yo te la viendo la mía. Bueno, yo tengo una que no me la quito de encima tampoco. Tengo una que... Bueno, no, si ya no la hacen falta tampoco. Sí, que la hacen falta. Está prohibido. Para su falta una parrilla con la pavilla unos a paños. Pregunta. Ahora que está de moda todo el tema eléctrico, ¿cargas de esta maquinaria? Pues el agricultor que tenga electricidad pues al enchufe que no se complique y el que no tenga pues esa es otra ventaja. Se pone una placa solar que carga la batería de su torillo y al toro le puede poner un inverso y ya tiene electricidad. Ya tiene... A ver, vamos a rebobinar. Hasta ahora está la gente muy durmida. No tiene conexión a red eléctrica, pones placa solar, pones dos o tres placas solares, ya depende de la velocidad que tú quieras, con la que tú quieras que recargue tu máquina. Le pones en el aparcamiento que le deje a tu carretilla una conexión para conectarla a las placas que cargue y luego le conectas un inverso y ya tienes, ya puedes hacer tu instalación, no puedes conectar los motos de riego, pero bueno, o podrías conectárselo, pero es que entonces después de regasta que es sin maquinaria, sin maquinaria. Si lo vas a tener una cosa lo vas a tener para la otra. Claro, ya depende porque es que tienes que ver que estamos en eso en prueba. El primer prototipo lo tenemos ahora mismo en el puerto de Algeciras que está, en fin, pasando por los trámites de aduana que nos va a llegar la semana que viene empezaremos a hacer pruebas, a ver capacidades de batería eso también es opción, es que no, yo quiero cuatro horas de autonomía porque realmente en un invernadero es una hora para repartir las cajas vacías como mucho y otra hora para cargar. Como dices, con cuatro horas tengo suficiente, pues entonces te va a salir la batería más económica. No, no, yo quiero una batería grande, pues ese sí va a poder regar y va a poder hacer de todo. Yo tendría que ponerla grande con la cabeza que tengo. Cada vez que voy a cargar tendría la batería vacía. Eso es que es como antiguamente, cuando te bajabas del burro y tenías que amarrar lo puesto es igual. Antes con la Haki Maya ahora con el cable eléctrico. ¿Y cuántas vendes al año más o menos de maquinaria de estas? Pues llevamos vendidas setenta y tantas, ochenta, desde que empecemos. Y son tres años lo que llevamos en esto. Para no estar dedicado de lleno a eso, que yo estoy en mi finca todos los días, es un ritmo considerable. Tres años y nuevo con marca nueva. ¿Qué tengo que decir? Lo que ya has creado una marca, has patentado una marca y un agricultor para que las personas que nos estén escuchando decir un agricultor ha tenido la santa paciencia de ponerse a mirar cosas, a estudiar. Bueno, tú ya habías estudiado algo de mecánica. No, que va, yo en la ISO. Ah, en la ISO, ¿no? Sí, todo lo demás ha sido por gusto. Todo lo demás ha sido buscando información, preguntando, internet. Y de ahí ha sido capaz de montar una máquina adaptada a nuestra agricultura, pensada especialmente para nuestra agricultura y bueno, como bien estás diciendo, que solamente vendiéndose en la zona de Almería la segunda en volumen de venta a nivel autonómico, eso sí, en el sector agro, ¿no? Sí. El sector agro pero es que del otro no sé cómo mirarlo, no sé cómo comprobarlo. Pero es que, por ejemplo, José Miguel, que has comprado hasta hace poco, ¿no? Porque eso es de 105. Dos años o tres hace. Sabe mucho más caro. Sí, pero al final es como todo. Yo al tractor le saco mucho provecho, yo pico mis matas, labro, rasgo, es diferente. Ahora mismo no hace mucho estuve también en contacto con él porque, bueno, yo creo que necesitamos una carretilla para dejar un poco los tractores dedicados a otras cosas. Pregunta, antes has dicho también algo de rotobato. Sí. Es decir, ¿y cómo le conecta el rotobato a... No, pero no es a la carretilla, eso es para tractor. No, es para tractor. Es para tractor. Que tiene aperos, más aperos. Está investigando, así que está, empieza hace poco y está liado. Sí, si cuando un tonto agarra una linde... No, lo que pasa es que en el campo se admite muchísima maquinaria, es lo que ha dicho el gigante, se pica, se pica, se hace carilla... Pero ahí... Ahí quería haber hecho una incidencia. Él piensa que... Pero el que piensa de esa manera es porque no ha probado una carretilla. Tú te compras un tractor y tienes una inversión muy fuerte. Y luego el 90% del trabajo te lo puede hacer una carretilla. Porque sacar matas, metas estierco, el sulfato y cargar, eso te lo hace una carretilla. Los tractores no tienen la capacidad de carga que tiene en la carretilla. Te llega un palo de abono, ya no es seguro descargarlo con el tractor. Tienes que partirlo. Luego pasan los años por ellos y del centro se encasquillan porque es un chasis articulado y toda esa serie de averías una carretilla no las tiene porque es que es una máquina que viene pensada para lo que es. El tracto es pues para labrar. Es para lo que... Es para lo que es. Bueno, António. Vamos a ver. ¿Cómo se dice? No comparto. No. Porque yo tengo... Discrepo. Discrepo. Esa es la palabra que estamos buscando. Discrepo. Yo tengo tracto y carretilla. Entonces para mí... Lo que pasa es que tengo un buen tracto. Tengo un 100 caballos. Y entonces para mí es el tracto. Mis pies y mis manos es el tracto. Pero es por velocidad respecto a la carretilla. Velocidad. Es por velocidad. ¿Qué carretilla tienes? Es que si pruebas la nuestra, la RT... La que tenemos todos. Ya, ya, ya. Pues que... Pero es que el tracto es vuelo. El tracto es... El tercera, cuarta es volar. O sea... Sí, sí, sí. Pero tienes que probar la nuestra. Porque entre que tú llegas, carga un palé y sales para atrás, cambia y no cambia, ya... Porque a lo mejor, sí, estamos de acuerdo en que tú le metes la cuarta y el tracto puede tener un poco más de velocidad punta que la carretilla. Pero tienes que ver que la carretilla es transmisión automática. Yo tengo lo único que te puedo decir que el tracto... En mi camión le meto 12 palés. Sí. Yo no me bajo del tracto para meter ni un solo palé. Mi cliente... 12 palés. Mi cliente con la carretilla más pequeña, no con la RT, carga un 14 palés por el culo empujando. Tiene que meter cuatro y luego coge el... Lo que me has dicho antes para empujar la pesa. La pesa, yo no. Yo te estoy diciendo al hilo. Sí. Pero tiene un 100 caballos. Sí, pero es que los 12 palés son 20 minutos. Cuando vaya a coger échame el teléfono y te llevo un día por gusto la RT nuestra y la prueba. Ponte un casco porque... Sí, vamos. Es uso. Para mí es uso. Allí tengo el torillo y no me apaño. Yo es que he probado otras veces los torillos que me estáis comentando a vosotros porque un vecino mío lo tiene y había veces que me ha llegado un bidón de desinfectante. En fin, que me ha hecho falta. Y se lo he pedido y me lo he traído a mi finca y a mí es que me da pena de vas pisándole y... que no anda, que no y tal y estará bien. Mira, a ver, freno, mano, se la has quitado. No, no. Y se lo pregunto yo. No, no, que le pises. ¿Qué es así? Que le pises. Ahora, tú coges el nuestro y el nuestro un punto de gas. Tenía por ahí un vídeo hecho de un cliente que quiso hacer una comprobación y nos echamos una carrera y eso fue... ¿Pero con el tractor también? No, no, no. Con una carretilla. Entonces, entonces, la diferencia, cuando tú ves la diferencia que tienes del tractor a la nuestra, la RT, y tú empiezas a sumar todas las pros y contras de uno y otro de limitación en la carga, de comodidad, de a la hora de subirte y a la hora de bajarte. Cuando tú lo sumes todo, verás como... No te digo que no, pero que yo digo de lo que tengo ahora mismo, el tractor a cien veces. Ahora mismo, lo que tengo. Ahora, para cargar, por ejemplo, yo acerco los voces al camión y mi hermano con el Torillo sí carga mucho mejor el camión que el tractor. Sí. A tres voces de altura. Para eso, sí. Para eso. El peso. El peso. Vamos a aprovechar, vamos a pillarle la palabra y que no habrá nada. Con la prueba. No, no sabemos lo que es. Estás hablando de una maquinaria que desconocemos, por lo tanto, tampoco podemos... Yo quiero decir... Bueno, perdón. no, habla, habla. Esto, como he dicho, he estado mirando carretillas, he probado la vez, he probado la vuestra y lo que ha dicho yo creo que tiene toda la razón de una a otra. A lo mejor, quizás la otra tiene más pijotada, por así decirlo, pero la comodidad que tiene la máquina, a mí me... Yo salí más contento cuando vi la suya que la otra. Si el Zocato ya lleva cuatro... Sí, el primo mío, si es más fácil que lo tengo... Si el Zocato lleva cuatro es porque la... Puede ser interesante, está claro. Bueno, señores, queremos sacar dos temas más, bueno, antes de cambiar de tema. Quien quiera probar la máquina, contactar contigo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? Pues el teléfono 634-546-386 y ya voy yo, donde haga falta. ¿No tienes tienda? ¿Eh? No, por eso llevo los precios que llevo, porque no tengo, no he hecho una inversión, una infraestructura, un tacto, eso hay que pagarlo, por lugar de eso se lo reduzco al precio de la máquina. Pero si tienes página web, ¿no? Página web, sí. ¿Alguien quiera ver el modelo y demás? Sí, www.bulllifter.com bulllifter.com Ya lo tienes, ¿no? Bueno, pues quien quiera ver Maquinaria, pues ahí puede entrar en esa página web, que ahí también hay un teléfono de contacto, donde puede contactar con Antonio Román y bueno, ver y tal. Las dos cosas que para mí, para mí, veo muy interesante en la marca de Antonio Román, es la adaptación a la necesidad de los agricultores de aquí, es decir, él como agricultor sabe qué necesita y qué es lo que no necesita, es decir, ha creado una máquina adaptada a las necesidades de los agricultores y garantía de tres años y sustitución de máquina si está sacándome elón sandiá y sofacto y bueno, si no es tan urgente, eso no te lo da nadie, ¿eh? No, eso es muy importante. No, pero también eso lo da porque seguramente que se fía de la máquina. Hombre, si no, no lo daría. no lo daría. Si no, no lo daría. Por eso es por lo que lo da, lo daría porque él sabe que igual vende 40 y va a tener problemas en una o dos, sí, muy pocos. De hecho, ¿cuántas sustituí hasta ahora? Sustituciones, pues hemos hecho una porque llega el mecánico, va a hacerlo en revisión, oye, parece que se escucha algo raro, todo preocupado, ¿y esto qué será? ¿y esto qué será? Mira, yo no me está, cogemos, le damos la máquina, nos la llevamos al cliente, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? Y empezamos a dejar más y luego era un puto tornillo de una abrazadera del tubo de escape que está ahí en el hueco de motor y empieza a hacer eco y lo escuchas por aquí pero viene de allí y nos volvió loco, nos volvió loco. O sea, que está dando una garantía que hasta ahora con 70 máquinas vendidas solamente se hubiera utilizado una vez. Eso, y bueno, y un pito de marcha atrás pero ya está. Antonio, antes has dicho que el servicio técnico tú lo tienes externalizado, no lo tienes. Sí. Si a la vuelta de 5 o 6 años algún agricultor tuviera un problema mecánico, ¿cómo se haría el tema? Pues nosotros tenemos garantizado durante 30 años el recambio. Si no se encuentra recambio en 30 años o te doy un toro nuevo o te devuelvo el dinero de lo que en su día se pagó por el toro. Repite esa parte. Sí. En 30 años si no se rompe la máquina y no hay manera de repararla porque no se encuentra recambio o doy una máquina nueva o devuelvo el dinero del toro. Las máquinas estas vienen diseñadas desde cero para que no tenés problemas para que se rompen el distribuidor poder adaptar el que sea. Aquí no hay piezas rebuscas vamos porque incluso cuando hemos barajado el tema del justice porque muchos clientes no han pedido justice y me dijo el fabricante se puede hacer y se puede hacer específico para que el día que se averíe tengan que venir a ti y tenga un poco de beneficio y yo como no me dedico a esto como yo mi vivía es la agricultura no o sea he perdido ventas por eso. Y yo te quería hacer una pregunta ¿cómo te llevas con las multinacionales? ¿Cómo con las multinacionales? La competencia. Que si te has amenazado vamos. Ah, pues a mí no pero a mecánicos míos sí. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, sí se metió que tal que te había denunciado que tal que tal que tal este hombre lo habían denunciado hacía poco por no tener atornillas la estantería a la pared en fin por un despiste una cosa tonta y estaba cagado y no, no mire y me chafaron un punto de venta. Sí. Madre mía lo que se entera una tía. Siempre pasa que cuando cuando llegas a un sitio y quieres no desestabilizar no la palabra es pues buscarte la vida como se suele decir. Es un mundo de pirateos. Exacto Es un mundo de pirateos. Y eso os voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí. Vosotros sabéis que para comprar un tracto o sea tiene que presentar los fondos operativos ¿no? Para los fondos operativos tiene que presentar la factura entonces Factura por forma Factura por forma entonces yo presenté la factura por forma por 41.000 euros entonces tiene que hacer la del total del total del valor entonces este hombre me dijo entonces te voy a decir este quién es esto el de el agria el agria que hay en el viso Ya no sigas más Ya lo sabéis Este hombre me dice que si quiere el tracto va a cambiar de año y que tengo que darle mil euros en reserva para que no me suba el precio del tracto pues bueno pues yo le doy los mil euros cuando viene la factura la factura la paga la cooperativa y los mil euros esos que yo le he dado ¿dónde están? en el bolsillo de este hombre supongo Se los quedó No te devolvió la señal No me devolvió la señal que yo le di de reserva del tracto Basándose en que no te lo doy No te lo doy Pero no te lo doy No hiciste documento Sí Un talo de ventanilla Pero no te da igual No te da igual Se quedó los mil euros Joder Es un mundo de pirateo Pues eso le va Seguramente lo tiene por costumbre No, si a mí me han hecho putas que gracias a eso ha sido lo que he dicho Pues ahora voy a vender torres Porque a lo primero empecé Bueno, aquí para los amigos Ahora voy a fatiga Ahora voy a fatiga Y fue cuando me lancé a poner vallas Ha sido cuando me he lanzado a promocionar la marca Porque ya lo primero para mí era un hobby Era por entretenerme un poco Era porque me gustaba y tal Y bueno Si para mí me sacaba una buena máquina a buen precio Pues ya está Pero ya ha sido por cosillas poco elegantes que me han hecho por las que yo me he lanzado Eso porque tú lo dices poco elegante es un decido Sí Vamos, voy a contar una cosa que muchas veces Cosas de estas ocurren por desdenes ¿no? Como el tema de Lamborghini que se puso a fabricar turismo deportivo porque le hizo como le dijo allí ¿Tú qué sabes? Arregla tractores y tal Aquí en la provincia de Almería también tenemos otra empresa dedicada al tema de la venta de hierro para construcción de invernaderos porque fue a comprar madera porque creció un invernadero y también tuvo una mala experiencia con el vendedor y dijo sí te vas a enterar es decir muchas veces pasan cosas de estas pues por malos tratos por malos tratos por un trato no elegante hacia un cliente y dices sí pues ahora te vas a enterar que no lo haces para hundir sino decir ahora me voy a buscar la bichuela y todo el que quiera subirse al carro pues ahí está Tenemos muchos ejemplos por ejemplo tenemos una casa de semillas que está haciendo las cosas muy bien y ahí sobre ella una presión impresionante impresionante o sea yo por ejemplo Antonio se está buscando la vida honestamente como Antonio pueden venir los que quieran porque el mundo es libre y claro hay una competencia que está acostumbrada ahí que hace las cosas le llega a la máquina lo pone te clava tres o cuatro mil euros lo que haga falta claro esa gente que está tan a gusto pues no pueden ver con y sobre todo cuando el pastel lo tiene repartido ahora llega uno que más barato y maquinaria más robusta más potente y adaptada realmente a las necesidades que tiene el agricultor por un momento dado le puede quitar mucha parte de ese pastel entonces pues crean recelos evidentemente pero cuidado que la calle está ahí y es libre y cada uno haciendo las cosas legalmente cuando hace las cosas bien ganas clientes no que no los pierdes ganas clientes tú lo has dicho pero por ejemplo también es que el tema de la maquinaria o alguna maquinaria están todos como muy sobrados como estamos dos solamente o tres como mucho pues el pastel lo tenemos bien repartido y es que es una cosa que el campo pues aunque ahora no va muy bien que digamos pero si nos estamos adaptando a los tiempos estamos comprando maquinaria optimizando al máximo para reducir costes y mejor y son cosas que se aprovechan claro bueno señores vámonos a una pausa de publicidad nada dos minutos y volvemos y vamos a cambiar de tema compañero Francisco que nos va a contar cosas sí 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 no José Miguel no porque le ha echado la culpa a José Miguel pobre tico el último en llegar y le va a montar aquí el circo sol y arena cómo va sol y arena bueno y algo más vamos a publicidad y volvemos nada el voto ponderado estamos asesorados con el voto ponderado venga vamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno. Pues a ver lo que pasa. La única pueda que haga es que no se ha dicho todavía que ya no hay un oficial. Que no hay un oficial. Pero a mí me da la impresión de que si no avanza ya... Que ya está la campaña. Va casi a empezar. Yo creo que... Que está frío. Cuando menos frío. Claro, pero yo tengo una pregunta. Si ahora hay muchos agricultores... Me está haciendo muchas preguntas hoy. Sí, sí, sí. Y eso que es agricultor, imagínate que fuera el inspector de Hacienda. Ni que se presentara algo por ahí. Una pregunta, Paco, que se nos va el tiempo. Todos los agricultores que están en Agroiris, que a muchos se les ha comercializado a través de Murgi Verde, ¿no? Si todos estos agricultores están esperando la fusión como agua de mayo, si todos estos agricultores ahora no se hace la fusión, ¿se quedarán en Agroiris o se irán a Murgi Verde? Yo eso tampoco lo sé exactamente. Yo lo que sí sé, y Antonio, empezamos titubeando, podemos decir para que negociaran bien, yo lo que sí sé es que yo creo que eso sería muy bueno que saliera. Yo todavía, si queda algún resquicio, si queda algún resquicio, pero yo voy a ser más malo porque amigos de Paco, amigos personales de Paco que estaban en Écolo, se han ido a Murgi Verde. ¿Cierto o no es cierto? Paco, esperamos tu respuesta. Sí, sí, no, se han ido porque, bueno, vamos a ver, el tema del ecológico hay que reconocer que es la empresa que apostó por el ecológico más fuerte de la zona y que es la que más ecológico tiene. ¿Tú temes que esto vuelva a suceder? No, 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 yo no... Sí, no hay fusión. Yo lo que quiero es que salga la fusión todavía porque yo creo que es una oportunidad histórica. Yo así lo digo y además me estoy mojando bastante. Y yo creo que es una cosa que deben de... Porque mira, vamos a acercarlo a Antonio. Yo lo del voto ponderado, yo eso no lo veo. Yo eso no lo veo, lo que se está hablando, no lo veo. ¿Pero que no lo ves en positivo o que no ves que debe ser un obstáculo para la fusión? Yo creo que es una cosa que cuando se vaya a una empresa, ya lo otro, de atrás no, ahí pues ya no son ni de un lado ni de otro, son de esa empresa que tendrán, pues arreglada la facturación, si es el voto ponderado, pues tendrán unos derechos. Y yo creo que eso será para todos igual. Y a lo mejor el primer año una parte de los socios tienen más y a lo mejor el otro año, como hay más socios del otro lado, empiezan a facturar más y tienen más del otro lado. O sea que no es relevante eso, pienso yo. Y el voto ponderado tampoco es tan desconocido, porque hay que decir que la Comunidad Económica Europea funciona con votos ponderados. Según tú aportas al bien común, así tienes poder de decisión, lo cual es justo. Dicho eso, porque ya sí tenemos que poner el punto final, José Manuel, un consejo, hoy no salgas delante de Paco del estudio. ¿Te puedes meter una puñalada? No, no, yo con José Manuel... Espérate que pase, Paco, y después sale. José Manuel y yo nos llevamos muy bien, porque realmente en algunas cosas pensamos parecidos. Y sí, la verdad es que no tengo ningún problema en contestar las preguntas. Yo aquí ya me he mojado, he sido bastante claro, y yo lo que digo es que, y lo dejo ya por último, Antonio, cuando los socios de las dos empresas han dado señales de que quieren caminar juntos, si no caminan juntos, alguno no está haciendo su trabajo. Pero es que puede pasar un desastre. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Puede pasar un desastre. Eso tienes que explicar, lo del desastre. No, no, no puede... La semana que viene. La semana que viene. Señores, vamos muy tarde. Escúchame, guarde la espalda. Señores, vamos a poner el punto final al programa de hoy, que al final... El domingo se ríe porque es de murgiverde. También, es que fíjate que tenemos aquí... Ah, que Mingo es de murgiverde, ¿no? Mingo, puedes manifestarte, hombre. Bueno, hay que dejaros que sigan conversando para que llegue a buen término la unión y ya... A ver qué pasa. Bueno, también era la reflexión de nuestro compañero Mingo. Pues, señores, vamos a poner el punto final a este programa que ha dado mucho de sí. Agradecer a Antonio Román Almendro, gerente de Bulk Lifter, que haya estado aquí con nosotros, que haya explicado cuál es tu proyecto y, sobre todo, lo que yo siempre he dicho, he dicho resumiendo, es decir, me ha llamado mucho la atención, la atención, que es una máquina adaptada a las necesidades de los agricultores que la van a utilizar a diario. Como bien nos ha dicho antes, José Miguel, el tema de toda esa electrónica chuminosa, pues, fuera. Creo que te dan solo un problema y quieres una máquina que tenga fuerza, que sea robusta y demás. Y luego también, pues, esa garantía de tres años y sustitución, esos factos de la máquina. Y también una garantía de 30 años de suministro de repuesto. Distribuidad de recambio, sí. Sí, incluso para las que se han comercializado con motos térmicos, se pueden adaptar a eléctricos. Macho, tienes soluciones para todo, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver si tienes soluciones para nuestra financiación. Ya puedes estar a buscar. Bueno, vamos por el punto final. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. A vosotros, primero. José Miguel Serrano, que nos vamos. Lo que has aprendido tú hoy, ¿eh? Que lo sepas. Yo aquí siempre aprendo algo. Ten cuidado con las palas. Que te pegan las puñalas. Sé que te la gusta. Yo no me meto con nadie. Sí, pero el problema es que se puede meter contigo. José Manuel Manzano. Pues nada, un placer, como siempre. Hasta la próxima semana. Y, Antonio, probaremos la máquina. Iré y la probaré. Gracias, gracias. Consejo. Hoy sale el último del estudio. Me cago. Hay miedo. Paco, buena gente. Paco Fernández. Nada, pues, Antonio, pues, desearle que le vaya bien, que siga funcionando y que esto es para todos y que no tenga miedo a nada. Y nada, aquí no hemos pasado de escándalo. Hay una cosa que sí quería decir antes de irnos. Pues, el segundo, Paco. El otro día me dijo un colector de Invernadero que dice, mira, Paco, el año pasado he pensado hacer no sé cuánto, poquísimo, hice muchísimo. Este año, por desgracia, me se han quitado la mitad de los que iban a hacer a última hora por la campaña tan mala. Y eso es una cosa que es también triste, ¿no? Pero que así va el campo. Así que buenos días y hasta otra ocasión. Bueno, la semana que viene tienes que darnos más detalles de que se ha quedado ahí pendiente un tema, ¿eh? Ha sido José Manuel que tiene que... No, 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 José Manuel te ha dejado la pregunta hecha. Y tú tienes que traer los deberes hechos. Bueno, señores, vamos a poner el punto final emplazándole a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de AgroRadio. Y, cómo no, en esas imágenes de Agrodifusión Televisión, que si ven este programa se pueden pegar una buena panza de rey. Pero, bueno, eso ya los que quieran ver las imágenes. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.